Todos los gobiernos cuando arranca su gestión nueva siempre presentan lo que van a hacer y me parece que recién este gobierno tuvo una aprobación recién a los 6 meses de la primera ley. Desde nuestro punto de vista, si nos vamos directamente a lo que implica la ley, hay diversos puntos, sobre todo la modernización laboral, que me parece que es importante que lo que va a ser, bueno, hay varios puntos adentro de esto, el tema de la ampliación de los periodos de prueba, también tratar de bajar las cargas que tiene cuando hay un despido o que sea más accesible para esto al empresario poder tomar personal, porque para evitar, digamos, que el día de mañana la industria del juicio le genere una pérdida de su emprendimiento. Después el tema del RIGI, nos parece que civil son para las grandes inversiones, y me parece que con este tipo de inversiones también se generan, digamos, inversiones, por valga la redundancia, en infraestructura, en distintas alternativas que el sector PYME derrama. Ayer hemos estado reunidos con, yo vengo a Buenos Aires, con Mónica Fein, que es la presidenta de la Cámara PYME de Diputados, que vamos a trabajar con ella, ya con la nueva ley PYME, que Cami ya la tiene redactada, y estamos, digamos, viendo algunos detalles para presentarla. Yo creo que, a ver, son herramientas que tienen los gobiernos, hay una regulación de la economía, también hay, me parece, una reforma al Estado que es importante, digamos, hay un Estado muy grande, y me parece que eso también hay que bajarlo de manera de ser más eficiente en el gasto. Así que, bueno, yo creo que es un punto de partida, me parece que, sobre todo, en lo laboral no resuelve el problema estructural, pero me parece que podemos empezar a trabajar para generar condiciones y que mejoren las condiciones del sector. De por sí somos optimistas, lo que tenemos que hacer es trabajar todos juntos para que lo que decimos, lo que tratamos de hacer, se pueda concretar. Pero sí, a ver, el empresario PYME todos los días se levanta para abrir las puertas de su negocio, de su empresa, de su PYME, para poder generar condiciones que le mejoren la situación que tiene. Así que, bueno, desde ese lugar vamos a seguir trabajando, obviamente, en un contexto de una resistencia importante. Es importante hacer el dato inflacionario de 4,2 que se dio ayer, con la baja que hay en estos meses. Hay un índice de confianza PYME que releva CAME, que va aumentando, este último fue un 3,3% de aumento.